de la voz de los diputados y secretaria de finanzas y ya para concluir la comparecencia respecto de la glosa me gustaría a mí hacer algunos cuestionamientos en lo particular hubieron cuando nos metimos nosotros a hacer el análisis a la glosa en la realización de este ejercicio cuando le pedí a mi equipo consultar los estados de la situación financiera al 30 de septiembre de 2020 no tuvimos la oportunidad de encontrar en el apartado de ese FIPLAN la publicación de dicho documento quiero hacer precisión respecto de la deuda pública del estado la de corto plazo sobre todo que no se tocó mucho en la presentación que se hizo en 2016 esta administración heredó una deuda a corto plazo de aproximadamente 3.203 millones de pesos si me equivoco en las cifras le pido por favor que me corrija secretaria al 30 de junio de este año el estado de su situación financiera reporta una deuda a corto plazo de casi 8.071 millones de pesos prácticamente 5.000 millones más que al inicio de la administración con respecto a la deuda a largo plazo heredaron esta en 18.690 millones de pesos y al 30 de junio de este año se presenta un saldo de 18.772 millones de pesos prácticamente 82 millones de pesos más con todo y la reestructuración que se plantearon en esta comisión y en esta legislatura en resumen prácticamente de cuando se inició la gestión y con los datos al 30 de junio del 2020 el estado debe prácticamente 5.000 millones de pesos más por lo anterior pregunto ¿cómo se integra el pasivo a corto plazo? ¿a qué bancos le debemos este apartado y por cuánto es el monto de cada uno? ¿las fechas de vencimiento si es que existieran este tipo de adeudos? ¿cuánto le debemos a proveedores? ¿cuánto le debemos a los contratistas? ¿cuándo se les va a pagar? ¿a qué se debe el endeudamiento a corto plazo? ¿y cómo cerraremos este rubro al 31 de diciembre de este año? y lo principal ¿cuál es la proyección de este rubro para el final de esta administración? claro que sí señor presidente permítame un segundito ¿Carlos? de las cifras señor presidente que usted acaba de mencionar pues viene una mezcla de todo el pasivo que se tiene ¿verdad? pero en relación a las cuentas por pagar a corto plazo primero que nada me gustaría hacer la precisión usted comenta que buscó los estados financieros al 30 de septiembre del 2020 sin embargo y que no los encontró sí quiero hacer el comentario que lógicamente por el efecto de de la emergencia sanitaria del COVID-19 y el hecho de cerrar las oficinas para poder evitar un mayor contagio dentro de la administración pública y en general de toda la población se tuvieron varios meses ¿verdad? que los colaboradores de gobiernos o muchos colaboradores de gobiernos no pudieron laborar por la misma situación traemos un atraso dentro de la captura del sistema de de contabilidad por lo cual este estamos ahorita trabajando prácticamente terminando la captura del mes de agosto de los estados financieros lógicamente trabajando ya día y noche para poder tener al día los estados financieros por eso no encontró usted los estados financieros al 30 de septiembre sin embargo hemos dado cumplimiento en tiempo y forma a lo que nos ha obligado a lo que nos obliga la ley de disciplina financiera y la de contabilidad de gubernamental de publicar de forma trimestral los informes financieros entonces ahorita puede usted encontrar ya los reportes del al 31 de marzo abril, mayo y junio al 30 de junio julio, agosto y septiembre estamos prácticamente al límite del que nos marca la ley para que ya los tengamos que publicar y tenga la plena seguridad de que serán publicados en tiempo y forma en relación a los datos que que me pregunta de cuánto es lo que debemos de de deuda a corto plazo eh a junio del dos mil veinte tenemos una un saldo de mil setecientos cincuenta y tres punto dos millones de pesos que viene de de un saldo del ejercicio dos mil diecinueve a la fecha de de este del treinta de junio y el pasivo circulante en general es de seis mil ochenta y ocho millones de pesos ¿verdad? ah de seis mil ochenta y ocho millones de pesos este está compuesta como le digo de proveedores por un saldo total de mil cincuenta y cinco millones de pesos eh contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo de sesenta punto siete millones de pesos participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo de nueve millones de pesos transferencias otorgadas por pagar a corto plazo de cuatro mil ciento cincuenta y seis millones de pesos retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo doscientos dos millones de pesos que en su gran mayoría provienen de administraciones anteriores aunque hemos ido cubriendo pues bastante de esas deudas sí y de otras cuentas por pagar a corto plazo de quinientos noventa y dos millones de pesos eh no sé si doy respuesta concreta a sus preguntas pero tenemos aquí la información si gusta con todo gusto se la puedo otorgar y podemos hacer los errores correspondientes como considera que cerraríamos el treinta y uno de diciembre con este tema hemos realizado una un presierre de como estaríamos eh al término del treinta y uno de diciembre y me permito dar lectura a este documento que lógicamente sabía que era importante traerlo a la mano para poder dar la la explicación si el balance presupuestario nos da un resultado deficitario por un monto total de mil cuatrocientos setenta y seis punto uno millones de pesos lo que representaría un incremento de seiscientos cuatro punto tres millones de pesos en comparación al cierre del ejercicio dos mil diecinueve dicho resultado considera una colocación de financiamiento en dos mil veinte por un monto de mil ciento ochenta y siete millones de pesos es decir casi el cincuenta por ciento del déficit está financiado con deuda pública el resultado deficitario se debe a una combinación entre la reducción de los ingresos totales por dos mil trescientos treinta y cinco punto dos millones de pesos que representaría el seis punto seis por ciento y el incremento del gasto total por trescientos veintiocho millones de pesos que representa el punto cero nueve por ciento donde se destaca en gran medida al incremento en las transferencias por temas de covid-diecinueve el balance sin embargo el balance super 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 vitario es por mil ciento cuarenta y siete millones de pesos este indicador es importante ya que muestra la postura fiscal anual ingresos totales menos gastos primarios sin incluir costo financiero de la deuda pública y al ser super habitario refleja el que se contaron con los recursos financieros para hacer frente a los gastos de operación si es importante hacer mención a eso estaríamos cerrando nosotros con un total de ingresos de 32.858.2 millones de pesos contra una ley de ingresos de 35.193.4 lo cual representa una disminución de 2.335.2 millones de pesos y que nos da un porcentaje de menos un 6.6 por ciento por ciento de disminución en relación a la ley de ingresos tenemos cuantos en relación a los ingresos estatales tenemos una disminución total de 1972.6 es como hemos proyectado que estaríamos cerrando el 31 de diciembre lógicamente cualquier incremento a la recaudación sería en beneficio de este resultado deficitario que hemos estado proyectando ingresos estatales como les comentaba una disminución de 1972 2.6 contra la ley de ingreso que fue aprobada los ingresos federales van a mostrar una disminución de 362.6 que representa el 1.3 por ciento que esperemos que no se muevan tanto ya entre los meses de noviembre y diciembre ¿verdad? y en relación al gasto total estaríamos ejerciendo un gasto total de 35.521.3 por ciento contra un presupuesto de ingresos autorizados de 35.193 lo cual nos da un resultado positivo de 328.9 por ciento ¿sí? y este en relación a los gastos corrientes tenemos una disminución de 430 millones de pesos presupuestada aquí es importante reflejar la participación en aportaciones al municipio que también refleja una disminución de 520 millones de pesos ¿sí? en relación a a la deuda plusa pública a largo plazo una disminución de 313.6 millones de pesos que como le digo estos la reestructuración se terminó prácticamente a fines de agosto entonces tenemos ciertos datos positivos que mostrar al cierre del ejercicio del 2020 por lo tanto en resumen el balance presupuestal nos muestra un déficit de mil 474.1 millones de pesos gracias para concluir mi intervención última pregunta referente a la autoridad federal detectaron mil 37 millones 381 mil 600 pesos para deudos que se venían arrastrando desde los primeros años del gobierno actual pero en la revisión de los documentos contables que se entrega a la auditoría se observa que en realidad el gobierno pagó mil 311 millones 324 mil 500 pesos un monto que excede por mucho lo que por ley deberíamos de pagar la auditoría superior de la federación emite una solicitud de aclaración para que el gobierno del estado aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 273 millones 942 mil 853.19 pesos por concepto de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior por los que superó el límite del 3% establecido por la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios tengo entendido que se hicieron o se inició una investigación y un procedimiento a través de la contraloría del estado a través de el contralor Rafael del pozo dergal que se inicia el procedimiento de responsabilidades administrativas contra los servidores públicos involucrados la pregunta es que ante tal situación que resulta evidente del destino de los recursos públicos observados por la ASF que nos coloquen un deshonroso cuarto lugar nacional con ese tema en particular ¿cuál es el estado que guarda la solventación señalada? ¿qué medidas estamos tomando para que tal situación no se repita y que permita tener la certeza de que se cumple la ley en la materia? ok bueno en relación a este punto si es cierto bueno ya es público y tenemos la solicitud de aclaración es una solicitud de aclaración de la auditoría superior misma que el pasado jueves tuvimos una reunión junto con el señor gobernador y el auditor superior de la federación para expresarles pues nuestra preocupación al respecto porque si bien en 2019 se efectuaron pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por un excedente de punto 8% de acuerdo a lo que nos marca la ley que corresponden a 275 millones de pesos que pagamos de más a proveedores a inversiones que se debían a deudas que se tenían de impuestos de ejercicios incluso de administraciones anteriores pues lógicamente es muy preocupante para nosotros porque eso significa que el día de hoy no tendría que pagar ni un peso de adeudos de ejercicios anteriores y existen adeudos todavía de administraciones anteriores que automáticamente nos descuenta la propia Secretaría de Hacienda por esos adeudos relacionados con el Issste y el Fobiste que nos han representado montos muy importantes y si al 2019 pagamos de más 275 millones de pesos lógicamente y se asume la responsabilidad a lo cual representa eso por haber rebasado el límite que marca la ley de disciplina financiera que es el 3% sin embargo me permito comentarles que tenemos el soporte total y completo de que es recurso que se efectuó para pagos exclusivamente de acciones que se deben que están soportadas y que espero que la investigación que está realizando el Contralor del Estado por el cual recibió la orden de la Auditoría Superior pues quede solventada al 100% sin embargo si me gustaría hacer el comentario que no debemos de dejar de olvidar que la ley de disciplina financiera fue diseñada para evitar que los estados siguieran endeudándose el objetivo en ese momento pues era prioritario y necesario pero considero desde mi punto de vista y de mis conocimientos que la ley de disciplina financiera ha quedado un poco obsoleta porque no contempla el saneamiento de las finanzas de los estados el hecho de que se efectúen pagos de adeudos de ejercicios anteriores no puede y no debe de ser un causante de una falta administrativa y mucho menos a un procedimiento mayor es así que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido una solicitud de actualización de la ley de disciplina financiera y tengo entendido que el día de hoy ya fue aprobada a comisiones o pasó creo que sí pasó a comisiones en la cual se reforma dicho artículo y aumenta el porcentaje para los estados porque no somos el único estado que está en ese monto ahí existen estados que tienen montos señalados por mil setecientos y tantos millones de pesos que efectuaron de pagos de ejercicios anteriores y la propia Secretaría de Hacienda ha reconocido que la ley se encuentra obsoleta y que deben de realizar una modificación al respecto la cual ya se planteó si no mal recuerdo está siendo aumentado el porcentaje al cinco por ciento para los estados para el dos mil veintiuno y el cinco punto cinco para los municipios en el dos mil veintiuno para el dos mil veintidós va a ir disminuyendo gradualmente hasta volverlo a dejar en el porcentaje que actualmente está la ley pero como les digo buscando que se que se realice el saneamiento de los de los estados que se encuentran endeudados porque entonces resulta que puedo tener dinero y no puedo pagar mis adeudos de ejercicios anteriores ¿sí? y tendría que efectuar pagos o gastos en de este digo que esperemos que lleguemos a ese momento que tengamos tantos recursos que podamos seguir avanzando en un año y tener proyecciones a o ejecutar el recurso en otras proyecciones que no estén contempladas en el presupuesto pero no está contemplado sanear las finanzas del estado ¿sí? entonces es allí donde se incurrió en esa falta y como les comento hemos tocado el punto ya con el señor gobernador y con el auditor superior de la federación el cual él comentó ¿verdad? documenten la información y yo espero que podamos dar cumplimiento la explicación correcta y que pues bueno nos permitan seguir saneando si no cómo avanzamos ¿no? gracias secretaria muchas gracias sin más preámbulo de la federación